Y luego se casó a los 60 y ya no la dejó trabajar así. Se casó a los 60, imagínate. Se no fue la María. O sea que tengo chance, tengo esperanzas. Qué bárbara, ya vámonos. ¿Te quieres casar? Sí, Oscar. ¿Qué es eso? Vente, vente, vente. No, es que él dice que yo soy muy brava. Es que él dice que yo soy muy brava. No, es que en el norte así son. ¿Tú eres de qué? De Venezuela. Yo soy venezolana, no, pero yo soy de una zona donde las mujeres son muy bravas. ¿De veras? Sí, de más grande. O sea, es donde nosotros somos también somos muy bravas. Pero no se le acaba también a la mamá. ¿Cómo somos? No, su jefa también es. No, 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 en Torreón. Es que en Torreón dicen, oye, ¿y aquí por qué? Ay, no hay asaltantes de los carros así. ¿Por qué andan con los vidrios abajo y las bolsas ahí con dinero y todo? Y se paran en los semáforos y todo. Le digo, porque aquí no hay de esos asaltantes. Como en México, que yo ya pasé aquí asalto. Entonces, le digo, ¿sabes por qué? Porque yo me estuve imaginando por qué. Porque tú, con perdón de ustedes, somos cabrones y los hombres no se dejan. Si te asaltan, ven para acá y te agarran y a ver cómo nos tocan. ¿De dónde es tu mamá? Sí, sí, la gente en Torreón es fuerte. No, porque no te vas a dejar. Carácter. Y aquí son más educados. Los hombres tienen otra educación, son muy educados. Y son muy buenos papás, muy buenos esposos aquí en el DL. Son diferentes. Que, por ejemplo, allá en Durango, en Puebloquilla. Sí, son muy machistas. ¿Ahora no duraron 50 años para que? No, no, en Durango sí son medio, medio lacrancitos. Medio canijos. ¿Tienen su toque? ¿Tienen su toque? No, dice nena, dice nena, mija. No, mamá, de Durango nada porque, mire, la gente es mala. Son alacranes, mamá. Son alacranes. ¿Bravo? Sí. No, pues él dice que yo soy muy brava, que no sé qué, que yo soy muy brava. ¿Qué? 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 Yo soy muy brava. Pues, imagínense. A mí me gusta una persona abierta, así, como tú eres, yo soy. Somos idénicas, ¿estás de cuenta? Yo sé, si tú eres una mujer, yo así soy muy practicadora. Y en el foro, yo le dije a San Luis, que yo no puedo decir nada, que no hay cosa que la es la realidad, no hay cosa que la es la realidad. Y tengo que hablar lo que es necesariamente. A quien le cabe, a quien no le cabe. Porque yo no tengo que hablar. Y me va a ser un periódico. Porque yo no tengo la razón. ¡Ay, qué. Aquí el fin. Gracias.